Hola gente de Youtube aquí les traigo otro fanfic y ya sabe que este fic no es mío ni las imágenes, ni la música y todos los derechos a su respectivo autor, el link del fic estará en la descripción en donde estará más adelantado y vaya y dejen su apoyo para que el autor siga escribiendo fanfic igual de entretenido, bueno creo que eso sería todo y aquí les dejo con el vídeo y adiós y que Dios los bendiga con mucho dinero. Día 12. Comienza la investigación del caso del Ghost. No te pediremos más nada, Shikada y yo compartíamos la misma cara de póker, está mal pero no tan mal, me tomé el puente de la nariz cerrando los ojos, eso no funcionará y solo recibiremos un castigo, Shikada ya sintió Mitsuki me miró aún sin comprender, lo que pasa es que está escrita muy literal y por lo general se para una excusa se apelan a los sentimientos, expliqué intentando ser lo más claro posible. No es lo mismo que decir hace unos días he empezado a sentirme terriblemente agotado físicamente junto tos seca y fiebre. Lamentablemente en el estado que me encuentro no es posible asistir a clases, preservar la salud de mis compañeros y barra o profesor también es importante, dije la primera excusa que se me vino a la cabeza tratando de moldear mi voz acuerdo a la situación. Eso si sonó creíble, me dio la razón Shikada y Mitsuki puso su mano en su barbilla pensativo, ya veo. Lo siento, eh. No te disculpes we, eres demasiado bueno para saber estas cosas, me reí, bien, nuevo plan ellos pusieron atención, Kagebushin no Jutsu, en una explosión de humo aparecieron tres clones perfectos, denle sus mochilas, que tramas. Preguntó Shikada y antes de pasarme su mochila junto con Mitsuki, es que si iremos a clase, dije confundiéndolos, en Geno Jutsu, exclamaron dos de los clones antes de cubrirse en una leve explosión de humo. No eran la copia perfecta de los tres, Boruto Klon, vámonos we, a la cárcel digo academia, dijo antes de empezar a hacer unas medialunas desplazándose así, Mitsuki Klon, si, siguió al Klon caminado con la espalda recta y los brazos en los costados a paso tranquilo. No, Shikada y Klon, que fastidió, metió sus manos en los bolsillos antes de caminar lentamente hacia ellos, lo único malo sería que nos den prácticas físicas, especialmente ninjutsu, no podría recrear el jutsu del clan Nara menos los jutsu skulls de Mitsuki, me encogí de hombros, creo que son pasables, dijo Shikada y, como que pasables. Hoy trabajaré como un esclavo, vocifere, yo creo que tu idea es excelente, habló tranquilamente Mitsuki, alguien que me comprende, dije dramáticamente antes de abrazar a mi lunita, que fastidió, murmuró en voz baja, prácticamente Shikada y nos llevó a rastrosa, arriba de un edificio para que pudiera entrenar y en una de esas encontrar a la sombra. Concéntrate Boruto, habló a mis espaldas el Nara más, shh estoy muy concentrado e, la verdad no me preocupaba tanto, estaba feliz por haber activado el Hogan a voluntad aunque sea una vez y solo por unos segundos ya hice más de lo que el Boruto anterior pudo haber hecho en esta línea temporal. Comí un papa frita mirando a las personas que estaba en el puente, oye, dijiste que estabas concentrado, me regañó Shikada y, se me bajó la azúcar, hice una de man de mano quitándole importancia, pero eso es salado, sin darme la vuelta ya sabía que tenía un tic en la ceja, es que estaba tan concentrado que no preste atención a ese detalle we, ah yo siempre dando una excusa para comer xd, Shikada y me dio un zape, está bien mamá, murmuré por lo bajo. Llevábamos más de media hora sin que pasara nada. ¿No te estás excediendo? Lo miré mal antes de ponerme gotas para ojos que los tenía prácticamente secos, no dejaré que el ghost se me escape, parpadeé un poco antes de volver a fijar la vista en las personas que estaban abajo, ha estado así toda el día, puede que encuentre al ghost pronto, Mitsuki me apoyó, ¿qué es eso de ghost? Preguntó Shikada y apoyado en la pared, un nombre chingón que le puse a la sombra, levanté mi pulgar en forma de aprobación, ¿no se te ocurrió nada mejor? Yo creo que está bien perrón, le saqué la lengua en forma de burla, HMP. Solo en esta semana ya llevamos 7 casos del ghost, se cruzó de brazos, así que te gustó el nombre, afirmo Mitsuki, lo cual avergonzó a Shikada y yo claramente me permití burlarme como buen amigo. Ignorando eso, hasta ahora se limitaban a las cercanías de la academia, dijo pensativo, pero su número y radio aumentaron de repente, ¿aumentó el contagio, o se trata de otra razón? Se cuestionó Mitsuki, nuestros padres también lo están investigando, y justo eso es beneficioso para nosotros, dije llamado su atención, recursos e información restante. Explique ellos no parecen saber lo que lo causa, ni su objetivo pero tienen más recursos, así que no dudo que encuentren las piezas faltantes en este misterioso rompecabezas, ¿y tú crees que nos dirán la información con solo preguntar? Shikada y alzó una ceja, mi padre siempre llega cansado, preguntar será lo de menos, lo más grave que podría pasar es que, se quedé dormido antes de que me responda, dije con una gotita de sudor ellos me dieron la razón. Lo que ellos no sabían era que yo ya sabía lo que pasó, lo que pasa y lo que pasará, de esa manera tendría un coartada. Ya estaba atardeciendo y nos encontrábamos en camino a nuestras casas vi pasar corriendo a un cartero, quien diría que él nos daría mañana la dichosa experiencia laboral y hablando de trabajo no podía hacer nada sin autorización de mis padres, soy menor para trabajar pero para agarrarme a putazos con alguien por lo visto no. Pero si el ocaje la máxima autoridad de la aldea me da una autorización explícita no habría problema, ¿no? ¿Y si trabajo en un bar? ¿Me podría ser beneficioso en cierta medida para practicar durante la luna llena con personas que no están al 100% lo pensaré lo pensaré? Me detuve abruptamente sosteniéndome la cabeza con un dolor punzante. Carajo. Murmuré mientras me masejeaba la 100 recibiendo los recuerdos de los clones de Shikadai y Mitsuki, ¿estás bien? Preguntó Shikadai parando de caminar, en claro que sí, solo que los clones finalizaron su trabajo, informé ignorando las leves punzadas en mi cabeza, misión cumplida, se escuchó mi voz en nuestras espaldas, era el clon con las mochilas de Mitsuki y Shikadai, nadie sospecha que no fuimos después de todo. No soy un buen actor, encima x3, se jactó antes de explotar en una bola de humo, que modesto que soy, hable masajeando mi 100 nuevamente ante la nueva carga de información, lo mismo pero en tres perspectivas los otros se rieron de mi comentario y seguimos caminando. Lo malo es que no pude ver nada, dije medio frustrado, es el primer día, no te afanes, respondió Shikadai, mañana también lo haremos ¿no? Preguntó Mitsuki, pareces extrañamente feliz, se cruzó de brazos mirándolo, convoluto es imposible aburrirse, no voy a mentir que no miré a otro lado mientras sentía la cara arder, no lo digas con esa cara de felicidad, dijo volviendo a mirar al frente yo me puse en medio de los dos pasando mi brazo por detrás del cuello de Mitsuki, dilo como se te de la gana, sonreí, no le hagas caso a ese viejo amargado, ¿a quién llamas viejo amargado? Grubo, a ti, lo único que falta es el bastón, me burlé, todo el día que fastidió esto que fastidió lo otro, acéptalo estás viejo. Así que ya callé ese viejo lesbiano. Mitsuki y yo nos íbamos riendo mientras el otro seguía alegando que no era ningún viejo. Ya llegué, avisé entrando a mi casa, bienvenido, me saludó Inaka saliendo de la cocina secándose las manos con un repasador, ¿cómo te fue hoy? Normal, nos dieron solo clases teóricas, comenté entrándonos sin antes haberme sacado el calzado, fue aburrido dije hablando desde la perspectiva de mi clon, ¿necesitas ayuda Oka-san? Pregunté viendo que estaba preparando la cena ella asintió, ¿puedes cortar esos tomates? Me lavé las manos y empecé a trabajar esta vez no quise seguir la historia original o al menos en cierta medida. Me sabía mal no cumplir con lo que le dije barra prometí a la madre de Boruto. Además salve a Shikada y de que le partan el hocico. Temari, una madre latina. Al día siguiente, les explicaré en qué consiste la clase de hoy, habló en voz alta el profesor Shino había convencido a Mitsuki y Shikada y que hoy tendríamos que presentarnos si o si por un trabajo que nos comentó ayer y bla bla. Claramente eso nunca lo dijo pero lo hice pasar como que sí, sin contar sobre lo que trataba experiencia laboral escribió en el pizarrón, hoy en día hay personas que realizan toda clase de trabajos, dijo mientras empezaba a caminar, quiero que lo experimenten ustedes mismos, formarán grupos de tres personas y probarán distintos trabajos. Son libres fe a elegir la profesión catador de colchones pensé con sueño, pero elijan con seriedad, terminó de hablar como si me hubiera leído la mente, nosotros vamos a la fábrica de pirotecnia, declaró Iwabe mientras pasaba un brazo por el cuello de Denkishipeable pensé entre cerrando los ojos, pero eso es peligroso, respondió, Boruto, Shikada y... Nos llamó la atención el profesor Shino, ¿por qué no escogen su lugar favorito? ¿Desde cuando dormir en mi casa es un trabajo? Porque si es así, alguien se está quedando con mi dinero, me tiré en suelo con el libro de texto abierto sobre mi cara la clase se río de mi comentario, no hace falta que me lo diga Shino-sensei, las oficina de correo es mi empleo, añadí antes de que me reteno se deprima el profesor o que se yo. Oficina de correos de Konoha leí antes de entrar en el edificio acompañado de Shikada y Mitsuki, soy Tayori Kuroyagi. Seré su tutor, se presentó ante nosotros con una sonrisa amable, un gusto conocerte Tayori-san, me incliné levemente. Les explicaré en qué consiste el trabajo, explicó caminando por unos de los pasillos con estanterías llenas de paquetes de todos los tamaños, aquí recibimos los paquetes que repartimos al día, acomódense sus bandas, el que parecía ser el dueño se puso frente a nosotros, buenos días, señor cómame, saludó nuestro nuevo tutor si yo ya era un obit este señor media lo mismo que un pitufo, las banda. Alzó la voz, y esas uñas, piensen que llevan los paquetes de nuestros clientes, ni que fuera la rosalía, susurré mirando mis uñas que estaban casi al ras de la piel, fíjense. La clave es que todo está en orden y en su sitio. El correo mantiene en pie la aldea, disculpe. Solo estamos observando por un trabajo de la academia, recordó valientemente Shikada y, ya lo sé. Si soy sincero, también sé algo de ninjutsu, empezó a hacer poses extrañas lanzaba dinero invisible. ¿Qué hace? Preguntó Mitsuki, no digamos nada, propuso Shikada y en lo cual los tres estuvimos de acuerdo. Es un poco exigente, pero no es mala persona, empezó a hablar el tutor, parece un tipo fastidioso, Shikada y contestó con pereza metiendo sus manos en sus bolsillos, al principio sí, pero cuando te acostumbras, todo cambia, dijo en modo positivo. En ese momento paramos de caminar para que él tocara el timbre de una casa. Llevamos caminando ya unas horas mis pies me estaban matando. Subimos toda una colina para entregar un solo paquete. Shikada y yo estábamos que nos caíamos al suelo, miré con un poco de envidia a Mitsuki que estaba tan fresco y no se le movía un pelo. Disculpe por hacerlo venir a un sitio tan complicado, su firma, por favor, dijo entregando el paquete, lo que esperaba. Por lo menos parecía genuinamente feliz así el esfuerzo si valió la pena pensé o bueno eso hasta mirar de vuelta a las escaleras que tenía que bajar. Habíamos parado a descansar y tomar unos refrescos antes de seguir trabajando, lo cual agradecía. Cuando la gente se ve así de feliz, me alegro de tener este trabajo, escuché decir a nuestro tutor, ser cartero es más duro de lo que imaginaba, puede parecer un trabajo fácil, incluso vulgar, pero no podemos descuidarnos. Por cierto, Boruto ¿qué haces desde rato? Hice como si no escuché eso y seguí investigando Shikada y contestó por mí, no le ponga atención miré con mala cara a un señor que también me estaba mirando mal. Me apoyé en la barandilla de una escalera mirando una inauguración siendo efectuada por el Okage. Hasta de lejos Naruto se veía viejo. El tren de la vejez lo atropelló muy fuerte y lo conducía Kakashi con Tsunade. Y ahora, cortaremos la cinta. El séptimo Okage. Naruto Uzumaki de repente desapareció de la vista de todos. Y reapareció frente mío, buenos días, dije sin cambiar mi posición, te queda bien esa cartera, halago, lo sé, es de Wuxi, sonreí, a ti se te ve muy bien mientras defiendes la paz de la aldea, bueno, también es parte del trabajo, hablo mirando su manto, tu mamá me contó lo de la experiencia laboral esta es mi oportunidad. Sobre eso, estuve pensándolo hace mucho y quiero empezar a trabajar, tengo mis caprichos y no me gusta pedirles el dinero a ustedes, así que ganármelo por mí mismo es mi deseo, hablé con seriedad y directo al punto sorprendiéndolo y de paso a mí mismo me saqué un discurso de la manga JSJS, la verdad no me esperaba que dijeras eso, él acaricio mis cabellos con cariño, siempre espera lo inesperado, me encogí de hombros él se río, lo tendré en cuenta, disculpe, Okage, mi tutor hizo aparición, si, soy Naruto Uzumaki, se presentó, le confió a mi hijo, por duro que se tratar con él, claro. Respondió de inmediato, habla por ti we, yo soy un pan de dios, quité su mano de mi cabeza indignado, como digas, entrecerró los ojos bien, ánimo, se despidió antes de explotar en una nube de humo, tu padre es el Okage, es la primera vez que habló con él, habló emocionado el tutor, bueno si eso te alegra, a mí también, sonreí amable, tengo una propuesta, nos dividámonos para hacer las entregas para que no se haga tan tarde, sí. Respondió Shikada y, de acuerdo, contestó Mitsuki sin dudar empezamos a correr, espera, Boruto con cuidado. Estaremos bien. Seguía corriendo. Cada uno se fue por su lado. Kagebushin no Jutsu, creé 10 clones 9 me ayudarían a entregar correctamente las cartas y el último en una tarea especial en el parque Senjules recuerdo al hombre que casi muere por falta de chakra por culpa de nue. No pondría en un riesgo mayor su vida aun que no lo conozca. Lo detendría antes de pueda robar todo su chakra. Repartí todas las cartas con mis clones, dando que yo llevaría las más importantes barra relevantes para la historia. Salón de manicura, Boruto, escuché a Chouchou antes de saltar por el techo y caer delante de ella, ¿por qué tanta prisa? Preguntó Sarada, hola, salude con la mano, porque tengo mucho que entregar, esto es para ti Chouchou firma aquí, señale, oh. Por fin, te lo agradezco Boruto, dijo emocionada firmando rápido, ni lo agradezcas, nos vemos luego, me fui saltando los techos de los edificios, último paquete planta de filtrado de aguas, aquí vamos, murmuré con pesar antes de entrar al lugar, soy el cartero, hablé en voz alta antes de entrar, un señor se acercó a recibir la correspondencia, pero si es Boruto, escuché decir a Namida, hola. La saludé antes de darme la vuelta, adiós. Boruto. Namida me volvió a hablar, lo siento, tengo prisa, salí rápido del lugar, era mentira, ya había entregado todo gracias a la ayuda de los clones. No tenía ganas de estar ahí cuando estaba pensando en lo que iba a pasar dentro de unos momentos. Llegamos donde estaba nuestro tutor, ya terminamos nuestra parte, dije refiriéndome a Shikada y a mí, ¿qué rápidos? ¿Necesitas ayuda con tu parte? Pregunté, no, tranquilos. Ustedes descansen un poco, es muy aficionado a su trabajo. Boruto, la voz de Mitsuki me hizo dar vuelta, ¿qué pasó we? Él saltó de la pared y cayó de pie a mi lado, unos guardias dijeron que en el parque Senju apareció algo que podría ser el Ghost. El parque Senju está al otro lado de la aldea. Exclamó Shikada y algo aturdido, ¿llegaremos a tiempo? Ya envié un clon, corté el ambiente tensó, ¿qué? ¿Cuándo? Dijo desconcertado, nos acaba de avisar, vi por el cielo algo raro pasar, tenía un mal presentimiento así que le dije que investigará, veo que no me equivoqué, inventé algo rápido, aún no me llegan los recuerdos así que no sé exactamente lo que pasó. Entiendo, Mitsuki fue el primero en hablar, siempre estás prestando atención aún cuando no lo parece, ¿uh? Una vez escuché siempre espera lo inesperado, sonreí misterioso. Parque Senju barra perspectiva del clon estaba hecho, había interferido de nuevo en la historia. Observé como unos ninjas limitaban el lugar de los hechos con una cinta amarilla y negra. Estaba con un aspecto distinto al que usé hace unos minutos. Mezclado con la gente que se acercaba a ver. Disimuladamente veía a Sai que acababa de llegar y levantaba la cinta entrando en escena. Para unos ninjas médicos que llevaban el cuerpo inconsciente del señor. Agudice mi oído con chakra para escuchar, perdió chakra. Pero está fuera de peligro. Reportó antes de seguir su camino hasta el hospital Sai fue a interrogar a los testigos, estaba sentado en el banco tranquilamente cuando gritó de repente empezó a destruir todo, luego un chico intervino dejándole inconsciente de un golpe en la nuca, relató los hechos como lo recordaba, nos dijo que no nos preocupamos que el señor estaría bien, después solo se fue por más de que lo llamáramos Sai escuchó atento antes de asentir e irse a buscar más pistas, esto está hecho para mí. Cuando vi a una persona salejarse hablando me fui junto con ellas para no ser más sospechoso. En el momento que estuve completamente solo en callejón simplemente exploté. Cuando los recuerdos de mi clon llegaron comenté la situación a mis amigos. Claro, sin muchos detalles. En la residencia Uzumaki, Ichiga Naruto se encontraba revolviendo los cajones de su oficina que estaba en oscuras. Escuchó la puerta abrirse, perdónate desperté. No llevé ropa, déjame te ayudo. Habló Hinata con una voz comprensiva, ¿sabes? Hoy vi a Boruto en la calle, le comentó a su esposa, dijo que quería empezar a valerse por sí mismo, parecía muy decidido me sorprendió, ¿valerse por sí mismo? Hinata se preocupó un poco, habló de tener un trabajo, dice que no le gusta pedirnos dinero para sus caprichos y que quería ganarlo por sí mismo, se aclaró, sus palabras iban en serio, sonrió confundiendo un poco a su esposo. Soy egoísta si pienso que ojalá siguiera siendo un niño. Le pregunto a su esposa mientras miraba desde el marco de la puerta de Boruto dormido, los niños crecen cada día, yo crecí sin padres, así que a veces, la verdad, no sé cómo tratar con él. A lo mejor él también lo siente, divago, en absoluto. Boruto lo entiende a su manera, negó sonriendo, eso espero, ¿sabes una cosa? Abrazó su esposo, a veces sonríe igual que tú dieron un último vistazo a su hijo antes de cerrar la puerta. Al día siguiente en oficina de correos, ayer tuvimos suerte de que no pasará a mayores, me crucé de brazos, intentaré ser más rápido, a propósito, ¿comprobaste las rutas de reparto? Dividí el trabajo con los clones, no hay margen de error por mi parte, hoy también será divertido, habló sonriendo Mitsuki, que no digas eso con esa cara, gruñó shikada y, viejo amargado, me burlé antes de entrar al establecimiento. Llevamos toda la mañana recibiendo quejas. Nos regañó el jefe apenas pusimos un pie adentro, ¿cómo repartieron ayer? Recordé a la escena de Mitsuki entregándola cartas a lo loco. Quédense contando estampillas. Dijo antes de cerrar la puerta fuertemente, moriré aquí 1, moriré aquí 2, moriré de aburrimiento 3. Murmuraba contando las dichosas estampillas, hazlo en serio, que si te equivocas no podremos salir a buscar el ghost, me regañó shikada y, bien bien, empecé a contar como normalmente lo hacía, ¿escuchaste? Parece que hubo otro caso se escuchó fuera de la habitación llamando nuestra atención. Últimamente hay muchos, ¿dónde será ahora? Miré al televisor donde estaban pasando la noticia en vivo, plantas de filtrado de agua solo bastó mirándonos entre sí para salir corriendo al lugar. Tan lejos quería llegar, pensé antes de saltar el tejado de una casa. Fin del día 12. Salud de la iglesia. Salud de la iglesia. ¡Gracias por ver el video! Salud de la iglesia.